Hola amigos, soy Diego D'Angelo, te hablemos caballo. Acá trabajando con un caballo agresivo. Su dueño lo domó, lo tiene de potrillo, es gente del campo, gente campera, como se diría, que amanza desde la doma tradicional. Pero un día, queriendo salir a la casa, el caballo se le empacó. Y bueno, como se dice muy comúnmente, tenés que hacer que el caballo te respete. Así que bueno, lo rigoreó, le pegó y a partir de ahí el caballo se volvió agresivo. ¿Recuperar la confianza de un caballo agresivo? No es algo sencillo, no es algo simple, porque lo que tenemos que hacer es construir confianza. No pretender dominarlo y someterlo a imponernos con el caballo. Así que lo que vieron en los primeros videos fue la semana anterior y esta segunda semana ya me dediqué a generar esa confianza para que el caballo me permita estar al lado de él. Después comenzar a trabajarlo, a que comience a entender las órdenes y que no le va a pasar nada, como acá en un trabajo a la cuerda que le estoy enseñando a hacer. Es un caballo que estaba acostumbrado a correr a la estaca, pero nunca agarrar el paso. Siempre que lo meten en la estaca disparaba, según me comenta su dueño. Así que bueno, después de trabajarlo y desconstruir eso que hablo, un liderazgo que genere protección, porque tiene que ver con la comunicación. Creo que un caballo agresivo se corrige solamente desde la comunicación cuando el caballo nos comienza a ver como guía. Bueno, después de trabajarlo, veo que sí, se construyó, se van abriendo puertas, el caballo está volviendo a confiar. Es decir, un caballo que te agrede es porque hemos perdido la dominancia natural que tenemos como seres humanos. Así que el trabajo consiste en volverlo a ser caballo y de esa manera el caballo comienza a respetarnos. Así que después de este trabajo que habrá estado una hora y media, vemos el resultado donde el caballo ya acepta la guía y donde está volviendo a recuperar la naturalidad, está volviendo a ser caballo, que es lo que ellos necesitan. Ser caballo para respetar nuestro espacio y nosotros respetar el espacio de ellos para que confíen en nosotros. Gracias.